¿Qué es el campo español? La pesca española y la ganadería española realmente son muy críticos con su gestión y no lo son porque sí ni porque vengan a confrontar nada, lo son porque la gestión que usted ha llevado, que su gobierno precedente ha llevado y me temo mucho que van a continuar ustedes en la misma tónica, es muy mejorable. La reforma de la política agraria común y la gestión de la misma, a nuestro juicio, es nefasta para el campo español, señor ministro. Usted puede ofrecer los datos macroeconómicos que quiera, pero se traduce en una mayor burocracia y en una enorme dificultad para su cumplimiento. Es una reforma que obedece a criterios, a nuestro juicio, dictados desde fuera, a criterios globalistas, de agendas globalistas, reformas verdes, pongamos esto entre comillas, que priman lo que usted ha llamado como lucha contra el terraplanismo o no sé qué ha dicho, contra la producción y contra el beneficio legítimo que tienen todos los agricultores, ganaderos y pescadores a obtener por su trabajo y por su dedicación. La prueba del perjuicio que causa el mundo rural, o una de las pruebas es que se ha referido usted a ella, a los ecorregímenes que son dañinos para, por ejemplo, Extremadura, lo ha dicho el ponente del Partido Popular. Estos ecorregímenes se estarán convirtiendo en algo terraplanistas porque se han dejado sin aplicación este año y reducidas a la mitad al año que viene las sanciones, digo, por una razón muy sencilla. Y es que, como se dice comúnmente, las prisas no son buenas, consejeras, señor ministro. Las reglas que se están elaborando en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común, de los ecorregímenes, de las nuevas reglamentaciones sobre bienestar animal y medioambiental, son muy generalistas y chocan frontalmente con las realidades del sector. Asimismo, han habido recortes en las ayudas, por ejemplo, en Andalucía y en Extremadura, y problemas con el pago del anticipo, como ha advertido el sindicato representativo Asaja, quizá el más representativo, el cada vez más complejo y menos entendible sistema de controles impuestos por las distintas Administraciones, lejos de favorecer al agricultor y al ganadero, paraliza y retrasa la posibilidad de poder acceder a los anticipos. El alza de los precios es una rémora importantísima también para este sector, para el sector primario, y una de las normas estrellas de su departamento, la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, la conocida como Ley Alimentaria, no ha redundado, por supuesto, en una mayor rentabilidad y sostenibilidad del sector. Y le pregunto yo qué medidas va a promover en el futuro para garantizar el equilibrio de la cadena alimentaria. La inflación que padecemos se traduce en un mayor coste de todos los combustibles y de los fertilizantes, así como de otros insumos, de todos los insumos del sector primario, y, naturalmente, en un incremento de los precios de toda la cadena que antes he descrito. La tendencia de los precios implica una mayor pérdida de rentabilidad por parte de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, y la práctica e inviabilidad de la actividad económica en el mundo rural. Cápítulo aparte, merece el éxito de su gestión en el alza de precios en el sector del aceite de oliva. Y digo el éxito, naturalmente, en sentido irónico. En España, en los dos últimos años, el precio del aceite de oliva ha experimentado un crecimiento del 120%. Solo en septiembre experimentó un aumento de un 67% respecto del mismo mes de 2022 y del 10,1% respecto del mes de agosto. Su mayor subida interanual en 21 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que hasta ahora, que yo sepa, pertenece al Gobierno al que usted pertenece. Y en un contexto generalizado, señorías, de inflación y de aumento de los costes de producción, combustibles, fitosanitarios, fertilizantes, entre otros, los bajos niveles de producción de la aceituna, como consecuencia de la sequía, no auguran por ahora una bajada de los precios. En definitiva, el aumento de los costes de producción y los bajos niveles de producción sitúa en el sector del aceite en un momento crítico que se traduce en un aumento del precio final para el consumidor, convirtiendo al aceite de oliva en un artículo de lujo. La sequía, respecto de la gestión de la sequía, está causando pérdidas multimillonarias. El paquete de ayudas promovido por el Gobierno es, sí, totalmente insuficiente y no ataja, perdón, las grandes cuestiones como el problema del agua en España. Señor ministro, si hablamos de ganadería en mi tierra, en Extremadura, el censo de vacunos refleja la pérdida de más de 60.000 cabezas de ganado entre mayo de 2022 y mayo de 2023. Asimismo, un informe sobre la agricultura y la ganadería extremeña en 2022 constata la pérdida de renta agraria de los productores en este nuevo periodo de sequía, recrudecido por la subida incesante de los costes de producción. Extremadura, como en general las regiones meritoriales de España, padecen de forma circular los periodos de sequía, mientras que la inactividad de los sucesivos gobiernos los condena a pérdidas millonarias. En cuanto al regadío, señor ministro, ¿qué medidas tiene pensado a su departamento para la modernización de los regadíos? En Extremadura, la antigüedad de las redes de regadío del Plan Badajoz, con redes al aire libre y con múltiples fugas, se establecen en algunas ocasiones hasta en el 50% de la pérdida del agua. ¿Qué medidas, insisto, tiene pensado su departamento para la modernización de estos regadíos? Según datos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, en España quedan 800.000 hectáreas por modernizar. Lo cierto es que con la modernización del regadío ya experimentado en España en los últimos 25 años, ha sido posible una reducción, cierto, pero absolutamente insuficiente. Y en cuanto a los fitosanitarios, la supresión del glifosato, que ciertamente se ha ampliado en 10 años más, supondrá un verdadero problema, porque ustedes, señorías, no descienden a los verdaderos problemas del agricultor, que es luchar contra las malas hierbas que no pueden cultivar su tierra, porque es absolutamente imposible si no se utilizan medios eficaces para combatirlas. Señor ministro, respecto de la competencia con países que no respetan en absoluto en el mundo las exigencias de las agencias globalistas, ¿por qué le voy a decir? Aquí están entrando naranjas de Egipto a Tutiplén, mientras que nosotros nos vemos sometidos a incesantes regulaciones. Usted ha empezado aquí su intervención intentando justificar el gobierno que han hecho. Nosotros no lo hemos justificado, pero sí que le puedo decir que excusatio no petita, acusatio manifiesta, señor ministro. Y no sé por qué usted se empeña siempre que sube aquí a cuestionar los gobiernos en las comunidades autónomas, depende con quién se hagan. Lo lógico es que si no cuestionan los gobiernos que crean ustedes, tampoco cuestionen los que creamos nosotros. Porque yo ya le digo desde aquí cuál va a ser nuestro objetivo, estemos donde estemos y con quién estemos, que será trabajar por la defensa de nuestros agricultores y ganaderos. Usted ha hablado aquí de todo lo bien que va la política agraria común y ese famoso y maravilloso plan estratégico que creó usted y que casi aprueba usted solo, pero la realidad es que el sector se manifiesta en contra de ellos. Si todo va tan bien, ¿por qué hay tantas manifestaciones? Ha batido usted el récord en esta legislatura de manifestaciones de nuestros agricultores y ganaderos. Sigue habiendo manifestaciones y a fecha de hoy hay convocadas manifestaciones para esta semana. Y lo hacen y las van a hacer porque se están quejando de las pérdidas que van a tener en los recortes de la PAG. Señor ministro, ¿qué pasa? ¿Que están todos los agricultores y ganaderos confundidos? ¿Solo usted tiene la razón? Mire, hay que tener en cuenta que hay un recorte. Nosotros hace dos años ya dijimos que había recortes en la PAG y ahora ya se han puesto de manifiesto en los adelantos que se han hecho a partir de mediados del mes de octubre. Y hay comunidades autónomas que están muy afectadas. Habla usted con los agricultores y con los ganaderos de Andalucía, que tienen un recorte medio de un 25% en explotaciones de secano, de regadío, en olivos. Claro, hable con ellos y calcule lo que van a dejar de ingresar. 100 millones de euros menos durante cada año. A lo largo de todos los cinco años de la nueva PAG, 500 millones de euros. Es una cantidad que cuando menos llama la atención. Y ha hablado usted hoy aquí de los ecoregímenes. Claro, sí, ustedes utilizan los ecoregímenes y les venden como algo importante desde el punto de vista de la sostenibilidad del verde. Pero, señor ministro, que ese verde no sea a costa del rojo en los números de las cuentas de explotación de nuestros agricultores y ganaderos. ¿Qué es lo que está pasando? Y otra trampa. ¿Qué hacen ustedes, señor ministro? Dicen que los ecoregímenes no son obligatorios. Primer hachazo a las ayudas de la PAG. Claro, no son obligatorios. Pero si no les haces, no cobras un 23% de las ayudas que antes sí que se cobraban. ¿Luego hay recorte o no hay recorte? Yo creo que hay recorte. De hecho, ha habido un 25% de agricultores y de ganaderos que no se han acogido a esos ecoregímenes. Algo habrá, señor ministro, para que no se hayan acogido. Y segunda parte del recorte de los ecoregímenes. Usted anunció un importe que iban a poder cobrar los que se acogiesen a esos ecoregímenes. Pero, claro, resulta que en septiembre el FEGA ha publicado unas cantidades que son menores de las que había dicho usted inicialmente. Por tanto, ¿está mintiendo usted, señor ministro, con las cantidades que se van a destinar a los ecoregímenes? Bueno, ¿tiene usted la oportunidad de remediar y de enmendarse en ese segundo pago de la PAC? Espero que corrija la diferencia entre lo que dijo usted en su día que iban a cobrar y lo menos que están cobrando en estos momentos nuestros agricultores y ganaderos. Las explotaciones más afectadas, pues las de secano, las de ganadería extensiva, recortes de en torno a un 30%, señor ministro. Hombre, en un año en el cual están golpeados por la sequía y por los altos costes de protección, que encima ingresen menos por las ayudas de la PAC, pues yo creo que eso no es muy decente. Es un nuevo engaño suyo, señor ministro, y espero que lo rectifique y lo corrija en el segundo pago. ¿Y esto qué da lugar? Esto da lugar a que haya una disminución de la renta agraria de las explotaciones, esto da lugar a que los fondos que tenían que llegar a las comunidades autónomas sean menores de los que tenían que llegar y resulta que tenemos comunidades como Extremadura que, como consecuencia de estos recortes en los ecoregímenes, van a ingresar 31 millones de euros menos. Yo creo que es una cantidad nada despreciable. Y dada esta situación, señor ministro, ¿tiene usted previsto o el Gobierno tiene previsto hacer una modificación integral del Plan Estratégico Nacional, ya que no se está correspondiendo con las necesidades y la situación real del campo español? Y otra cuestión importante. Los agricultores han empezado ya a hacer las siembras, tienen que planificar sus siembras a lo largo del año y resulta que no conocen todavía las reglas del juego. Le pregunto, ¿se van a seguir manteniendo las condiciones de excepcionalidad que se mantuvieron en la campaña anterior? ¿Va a haber nuevas medidas de flexibilización respecto a las exigencias que contempla el Plan Estratégico Nacional? Es algo que necesitan conocer nuestros agricultores y ganaderos. Usted habla del éxito de la nueva PAC, de que es la PAC que más dinero va a traer a nuestros agricultores y ganaderos, pero la realidad es toda la contraria. Es la peor PAC que van a tener que sufrir nuestros agricultores y ganaderos. Y para muestra la situación que están viviendo. Claro, se quejan ustedes de que va a haber menos gente en el campo, de que va a haber menos gente en la agricultura, en ganadería, se abandonan explotaciones, se abandona el mundo rural. Resulta que ustedes han manifestado aquí que apuestan por ese relevo generacional, que están apostando también por la consolidación del papel de la mujer en la agricultura y la ganadería, pero los datos son todudos, señor ministro. A lo largo de los últimos cuatro han dejado la actividad 12.000 jóvenes agricultores. Y a lo largo del tiempo que lleva usted en el gobierno, lo han dejado 22.000 mujeres. Creo que los datos ponen un poco los pelos de punta respecto a lo que usted quiere hacer y lo que en realidad está pasando. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.